Por mar llegaron unos 80 pescadores hasta la rampa de Mauyín para protestar por la instalación de un centro de cultivos de salmones que estaría ubicado sobre bancos naturales, principal fuente de trabajo de estos hombres de mar. Según los manifestantes, la empresa no contaría con todos los permisos del caso, lo que agravaría la situación. Este río está catalogado como uno de los siete ríos mejores, cierto, cuidados en el mundo. Y hoy día estamos viendo que está viniendo la contaminación, pero en masa con esta salmonera. Yo sé que en este momento a mí me va a caer fuerte el tema, porque yo tomé el cuento aquí. Pero yo le digo a las autoridades, por favor, escuchen al pueblo, escuchen a la gente, a toda esta gente que ha vivido por historia en este borde costero, a las comunidades indígenas, a las comunidades del pescador artesanal, que toda una época hemos vivido de estos productos ventónicos. La cuenca del río Mauyín fue declarada un sitio prioritario de conservación por la Convención sobre los Humedales, por las aves residentes y migratorias que habitan en sus riberas. Otra razón para oponerse. Y hoy día creo que esto va a traer consecuencias. Ojalá sea positivo para nuestro sector alguero, porque lo único que creemos nosotros es que las salmoneras no existen en nuestra comuna. Porque nos traen daño, perjuicio a nuestros bancos naturales. Y el día de mañana nuestros hijos digan heroicamente y con el corazón en la mano, gracias padre, gracias abuelo, porque lo has dejado una herencia que hoy día estamos disfrutando. La alerta no es antojadiza, sino que se fundan experiencias pasadas, como en Chaicas, a donde los pescadores fueron los últimos en enterarse de concesiones acuícolas en su sector. La diputada Marisol Turres se sumó a esta preocupación y emplazó a los organismos competentes a fiscalizar en terreno y entregar sus resultados a los hombres de mar. Yo estoy solicitando a la autoría marítima, a la zonal de pesca y a la autoridad medioambiental que se constituya en terreno y que efectivamente verifique si se está afectando o no las fuentes laborales de los pescadores artesanales de Mauyín, así como también si se puede afectar la ribera norte. Así que ojalá aquí se contacte tanto la empresa como las autoridades con los pescadores artesanales y para efectos de buscar un equilibrio en el desarrollo de actividades que no tienen por qué ser opuestas. Si bien la manifestación fue pacífica y no se registraron detenidos, según informó la Armada, sí se produjo un momento de tensión cuando un grupo ocasionó destrozos en las instalaciones de la salmonera. ¡Gracias!